Hola niños, ¿cómo están? Feliz sábado. Estoy muy contenta nuevamente de estar con ustedes el día de hoy. Muy bien, hacemos nuestro ejercicio del abrazo, estiramos nuestros bracitos, ¿sí? ¿Listos? Y los juntamos y decimos feliz sábado. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos están contentos de estar acá? Muy bien, yo también estoy muy contenta porque veo esas caritas tan contentas el día de hoy. Muy bien, ahora los invito a cantar. ¿Saben? Hoy vamos a aprender un corito de pescadores. ¿Gusta pescar? ¿Sí? Muy bien, yo no sé pescar, pero me gusta ver cómo las personas pescan. Así que, bueno, vamos a cantar este corito el día de hoy. Vamos a aprendérnoslo. Muy bien, ¿todos listos? Pescadores, yo os haré, yo os haré, yo os haré, pescadores yo os haré, al seguirme a mí, al seguirme a mí, al seguirme a mí. Cristo llama, venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Cristo llama, venid a mí, descansaréis. Y descansaréis. Y descansaréis. Y descansaréis. Cristo llama, venid a mí, descansaréis. Muy bien. Así que, así como estamos, vamos a ir a nuestro rinconcito especial. ¿Para qué? Para hablar con Dios, para darle gracias a Dios por todas esas bendiciones que nos dio durante la semana. A ver, ¿por qué creen ustedes que le vamos a dar gracias? Ah, vamos a darle gracias por mamá, por papá, por los abuelitos, por el pastor, por la iglesia, los hermanos, por los enfermos, ¿verdad? Por el agua que tomamos y por la comida, por todo lo que Dios nos da durante todos los días, le vamos a dar gracias. Bueno, ¿listos? Bueno, cerramos nuestros ojitos, juntamos nuestras manitas y vamos a repetir. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este hermoso sábado. Gracias, Señor, porque nos has cuidado durante toda la semana. Ayúdanos, Señor, a poder aprender la lección tan hermosa de este sábado. Bueno, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? ¿Cómo la pasaron durante la semana? Bueno, tengo muchos pescados aquí y sola yo no lo puedo recoger. Así que, ¿saben? Yo necesito que vengan ustedes y me ayuden a recoger todos estos pescados. ¿Me ayudan a pescar? ¿Sí? Muy bien. Yo aquí tengo varias cañitas de pescar, ¿verdad? El día de hoy nosotros vamos a estudiar acerca de unos pescadores. Entonces, ¿saben quiénes son los pescadores? Sí, son las personas que sacan los pescados del mar. Antes, las personas pescaban los pescados con qué? Con mallas. Ellos no tenían varitas como estas, ¿sí? Porque ellos tenían unas grandes mallas. Esas mallas parecían sábanas, ¿sí? ¿Quién tiene sábanas en casa? Ah, todos tenemos sábanas en casa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, imagínense esa sábana que ustedes tienen en casa con muchos hoyitos, ¿sí? Entonces, a la hora que la tiraban al mar, entonces, todos los pescados iban allí. Pero, ¿saben qué? Después ya no se podían salir porque solamente el agua podía salir porque los agujeros eran pequeños. Miren, yo aquí tengo una malla, ¿sí? ¿Sí? ¿Ven? Tienen unos agujeros muy pequeñitos. Entonces, por ahí salía el agua, pero los pececitos que entraban ahí ya no podían, no podían salir. Así que yo los invito a que me vengan y me ayuden porque yo quiero hoy ayudantes. Nosotros vamos a aprender acerca de la lección de los ayudantes de Jesús, ¿sí? ¿Ustedes quieren ser ayudantes de Jesús? Ah, muy bien. Yo también voy a ser ayudante de Jesús. Así que, ¿me ayudan? Bueno, vamos a ver si podemos tomar todos estos pescados acá. Nosotros vamos a aprender hoy acerca de la comunidad. La comunidad es la familia y los amigos se ayudan mutuamente. Muy bien. Así que ya casi tenemos. Vamos a ver si podemos tomar más pescados y los podemos traer aquí a nuestra esquinita, ¿sí? Muy bien. Ah, miren, ¿sí? Gracias. Sin la ayuda de ustedes yo no hubiera podido recoger todos estos pescados, ¿sí? ¿Listos? Porque nosotros, ¿qué somos? Somos ayudantes, ¿de qué? De Jesús. Entonces, en nuestra historia de hoy vamos a ver cómo las personas fueron ayudantes de Jesús. ¿Quién escogió esos ayudantes? Ah, los escogió Jesús, ¿verdad? En nuestra historia dice que Jesús estaba, ¿qué? Estaba contando historias. ¿A quién le gusta contar historias? ¿O escuchar historias? Ah, a mí me gusta escuchar historias. ¿Saben qué? A Jesús le gustaba contar las historias. Y había muchas personas que estaban ahí escuchándolo. Y ¿saben también? Estaba ahí una persona que se llamaba Andrés. Pues, ¿saben? Andrés estaba muy, él era un pescador y estaba muy atento a lo que Jesús estaba diciendo. ¿Saben también qué escuchó? Fue una noticia muy, muy buena. ¿Y qué fue lo que escuchó? Ah, escuchó que Jesús lo ama, ¿sí? Y entonces, él estaba tan contento de escuchar esa noticia que quería contársela a alguien muy especial. ¿Y saben? Y fue rápidamente a encontrar a quién. A su hermano Pedro. Y le dijo de que había escuchado a Jesús. Jesús estaba contando historias. Y él estaba contándole a todas las personas. Las personas lo estaban escuchando. Pero había escuchado algo que a él le gustó muchísimo. ¿Y qué fue? Fue que Jesús lo ama. Que Jesús lo ama. Y entonces Pedro también quedó muy contento y sorprendido de que había escuchado esa noticia. Ese día, Jesús estaba contando todas las historias a otras personas. Y muchos estaban ahí escuchándolo. Al día siguiente, Jesús encontró a Andrés y a Pedro lavando redes, ¿verdad? Ellos estaban muy cansados porque no habían pescado nada durante toda la noche. Pero la gente seguía escuchando a Jesús. Jesús les pidió subir al barco. Bueno, vamos a ponernos aquí arriba en el barco. Y Jesús también subió al barco. ¿A quiénes les gusta ir en el barco? Sí, vemos a Jesús. Jesús también está en el barco y está hablándole a las personas para que lo pudieran escuchar. Todas las personas lo estaban escuchando. Y entonces Jesús les dijo a Andrés y a Pedro, vamos a pescar. Pedro y Andrés dijeron, no, eso no puede ser porque durante el día nadie puede pescar porque los peces pues simplemente no pueden pescar. Sí, entonces, pero ellos ¿saben qué hicieron? Ellos obedecieron a Dios y llegaron, se fueron a pescar, empezaron a remar y a remar y fueron a pescar. Y saben, cuando llegaron al lugar tiraron sus redes. Ah, ¿veron? Tiraron las redes. Pero nada pasó en ese momento. Y cuando tiraron la red, ¿saben qué sucedió? Llegaron muchos peces. La red se llenó de peces y ellos empezaron a sacarla. Pero ¿saben? La red estaba tan pesada que solamente ellos dos no podían hacerlo. Y entonces ellos llamaron a sus amigos. Ellos tenían dos amigos más que eran... Que se llamaban Santiago y Juan. Y ellos también fueron rápidamente a ayudarles ¿para qué? Para poder sacar todos esos pescados. Llenaron sus botes y se llenaron tanto de pescados que así poco a poco pudieron llegar a la orilla. Y ¿saben qué? Cuando llegaron a la orilla, entonces Jesús les dijo, los invitaba a que los siguieran. Porque les dijo, ahora ustedes van a ser mis amigos, van a ser mis discípulos. Y ustedes van a ayudarme a pescar a los hombres. Y ¿saben? Ellos dijeron, ¿cómo nosotros vamos a pescar a los hombres? Se pudieron imaginar, tal vez estarán nadando y nosotros vamos a tirar la red. Pero Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Pero Jesús les dijo, no, ustedes van a ayudarme ¿a qué? A compartir las buenas nuevas. A decir ¿qué? Que Jesús los ama, ¿sí? Entonces dice que ellos rápidamente dejaron ahí sus barcas y entonces, y todos sus peces y empezaron ¿a qué? A seguir a Jesús. Y así también se unieron a ellos ocho personas más que fueron los discípulos de Jesús. Que fueron los ayudantes especiales de Jesús. ¿Sí? Entonces sabemos que Jesús los llamó ¿para qué? Para que fueran sus ayudantes especiales. Así como Jesús te llama a ti y a mí. Para que fuéramos ¿qué? Seamos sus ayudantes. Para que podamos compartir el amor de Dios. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria. ¿Vamos a qué? Vamos a poner a Jesús primero, ¿sí? Vamos a seguir a Jesús. Entonces vamos a poner aquí. Vamos a buscar ustedes. Vamos a poner la primera palabra. Ustedes son. Ustedes son mis amigos. ¿Sí? Esto lo encontramos en Juan 14.15. Muy bien, lo repetimos de nuevo. Ya lo tenemos aquí. Miren, aquí tenemos a Jesús y a los niños que lo van, lo van siguiendo, ¿verdad? Entonces dice, ustedes son mis amigos. Juan 14.15. Bueno, ahora buscamos nuestra Biblia, ¿sí? Y nuestra Biblia, aquí tenemos nuestro versículo de memoria. Y decimos, ustedes son mis amigos. Juan 15.14. Muy bien, ahora lo vamos a poner acá. Y lo vamos a repetirlo una vez más. Ustedes son mis amigos. Juan 15.14. Ahora nosotros nos hemos aprendido ¿cuántos? 11 versículos. Nos hemos aprendido ya, ¿verdad? ¿Estamos todos listos para recordar uno más? Bueno, vamos a recordar este que dice, Señor y Dios mío, siempre te daré gracias. Señor y Dios mío, siempre te daré gracias. Este corresponde a la lección número 8. Para la aplicación de mi lección, yo voy a simular que estoy tirando muchos papelitos en el piso. Y yo digo, ¿cómo voy a recoger todo esto? ¿Me pueden ayudar ustedes? Muy bien, ahora entonces yo quiero que vengan mis ayudantes y me ayuden a recoger todo este tiradero que hice. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos hoy que podemos ser los ayudantes de Jesús cuando nos ayudamos unos a otros, ¿verdad? Así que cada día que nosotros, o por otras personas ayudándolo, lo vamos a hacer con mucho gusto. Eso quiere decir que nosotros somos ¿qué? Somos los amigos especiales de Jesús. Así que hoy necesito la ayuda de todos ustedes. Vamos a recoger todos los papelitos que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a juntarlos para dejar limpio este lugar. Y así nosotros podemos decir que todos somos ¿qué? Amigos de Jesús. Y nosotros todos nos ayudamos unos a otros. Por eso nosotros decimos que nuestro versículo dice, Jesús nos llama sus amigos. ¿Y qué hacen los amigos de Jesús? Los amigos de Jesús son los que ayudan a otras personas para poder compartir el amor de Dios. Muy bien. Ahora, aquí yo tengo un closecito. Este closecito tiene varias ropa. Yo quiero que ustedes... Muy bien, vamos a ver qué ropa tengo acá. Ustedes alrededor de su casa, ustedes ayudan a mamá, ¿verdad? Bueno, vamos a simular que mamá está a lavado la ropa y la ha planchado. Y la ha dado a ustedes para que ustedes puedan ser sus ayudantes ese día. Bueno, vamos a... ¿Todos les gusta ayudar a mamá? Sí. Muy bien. Yo aquí tengo mi clóset, ¿sí? Pero también a veces para guardar la ropa necesitamos una gaveta, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, este short podría ir en el clóset o podría ir en donde? En una gaveta. Muy bien. Lo vamos a doblar muy bien y lo vamos a poner en una gaveta. Sí. Entonces, aquí yo tengo una camisa de las que los niños usan los sábados, donde se ven todos muy bonitos, ¿verdad? Y mamita le plancha su ropa y se la pone muy bonita. A ver, ¿dónde creen ustedes que va? ¿Va doblada en una gaveta o la podemos poner en el clóset? Muy bien. Estos ayudantes son muy buenos. Ellos piensan dónde vamos a poner las cosas. Muy bien. La ponemos en el clóset. Muy bien. Aquí yo tengo un vestido. Este vestido podrá ser los que usamos los sábados, ¿verdad? Mamita lo plancha muy bien y lo pone muy bonito. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿En una gaveta o en el clóset? Muy bien. Estos son... ¡Ay! Estos ayudantes son muy inteligentes. Muy bien. Aquí yo tengo otro vestido. Este vestido está muy bonito. ¿Lo puedo poner en una gaveta? No, ¿verdad? Porque quizás se me puede arrugar. Entonces lo vamos a poner en el clóset para que quede muy bonito. ¿Sí? Muy bien. Así que aquí tenemos una camisa. Esta camisa también la podemos colgar en nuestro clóset. A ver. Este pantalón también está muy planchadito. También lo podemos poner en nuestro clóset. ¿Sí? Así que bueno. Ustedes hoy fueron mis ayudantes porque me dijeron dónde podía poner la ropa. Y así también lo pueden hacer ustedes en casa. Pueden ayudar a mamá a acomodar su ropa. ¿Qué van a decir? También que ustedes hoy fueron los ayudantes especiales. Así como los discípulos fueron los ayudantes especiales de Jesús. Así que nosotros sabemos que Jesús nos llama sus amigos. ¿A quién le gustaría que Jesús nos llame sus amigos? Ah, muy bien. A todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos somos amigos de Jesús. ¿Sí? Vamos a cantar nuevamente nuestro corito que dice, Pescadores, yo os haré. ¿Listos? Pescadores, yo os haré, yo os haré, yo os haré, pescadores, yo os haré. Al seguirme a mí, al seguirme a mí, al seguirme a mí, pescadores, yo os haré. Al seguirme a mí, Cristo llama, venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Cristo llama, venid a mí, 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 venid a Somos ayudantes de Jesús. Somos amigos especiales de Jesús. Muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a compartir el amor de Dios con otras personas, como también nosotros podemos ser ayudantes donde en casa, en la escuela, en la iglesia, en todos lados nosotros podemos ayudar a otras personas también. Muy bien. ¿Listos? Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta hermosa lección que tú nos has dado. Gracias, Señor, por llamarnos tus amigos. Quédate con nosotros en esta mañana y así nosotros podamos compartir también el mensaje de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.